hola bienvenidos a todos arrancamos una vez más una tercera parte del capítulo de la historia del juego ya hemos reactivado a la estación ahí de subestación para poder hacer andar el subterráneo así que tenemos que volver a activar todo a la parte del control del panel que la tenemos más adelante corta la isa no sé tu compañera bueno como dije tenemos que volver ahí al panel de control de la estación tenemos que activar todo vuelta vamos a ver qué pasa vamos hay la concha de la lora es en serio carajo boludo oh corre el chabón dios uy me dijo en coma vamos eh arrancamos con toda y me muerden también en el camino lo que faltaba o luto carlos esto es todavía vivo está después de mí qué ron vuelve a la estación no hasta que obtenga el control de tráfico online ay dios qué presión estoy transpirando eh arrancamos mal por dios a me esperaba que saliera de ahí eh a ver me voy a llevar me dejó en coma este tipo a ver esto me lo voy a llevar me voy a cubrir allá no tengo más bala de escopeta encima si no me equivoco ¿no? ahora vamos a atar el mango eeeh bueno vamos vamos a tener que esquivarlo de vuelta ay 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 apareció no 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 si lo esquive qué mentira estoy jodido ¿no? claramente estoy jodido ufff eeeh acá no no lo vi loco son los nervios chicos eh ahí está ah tuve que hacer un grito muy muy masculino eh no no tengo nada para curarme boludo bien supongo que ahí no entra estoy en goma ay no tengo ah para acá hay una taquilla ah buen comienzo tenemos chicos eh a ver esto curarme y no que me agarre más vamos a salir esto que nos haya quedado pendiente ah tenemos que abrir también la juguetería que viene juguetería también bien bien vale la escopeta necesito más botiquín en todo caso a ver vamos a salir a ver vamos a salir a ver por f1 no podemos ir si le juro que escuché que estaba atrás por favor enterar la ruta a ver si no me equivoco bien no puedo establecer la ruta por favor probé de nuevo nos falta una nos falta la otra sería r a 3 si no vi mal a ver y que más r a 3 s 0 s a 2 ¿qué dijiste? redstone street a fox park valid route confirmado carlos es mi he terminado de entrar en la ruta de subway perfecto eres increíble muy difícil también vuelve a la estación aseguraremos de que el subway está listo para departar bien ya estamos ahora a no morir eh no y esto ahhh ok se golpea en la cabeza bueno no lo abre no 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 ni 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 Wow, super duro el loco Tengo que tratar de no morir, eh Donde morí, sonamos No hay nemesis en la costa Creo que me convendría ir por este lado No me jodas ¿Cómo estamos? Bien Vamos a aprovechar No, si los que ve Ah, ¿y cómo salve? Abrí, abrí, abrí eso, abrí eso ya Creo que acá estoy a salvo No me jodas Sabe que estoy ahí No puedo entrar, menos mal Wow Qué nervios me hizo dar, por favor Tu muñeco Mr. Charlie A ver Dice El muñeco Mr. Charlie Original está basado en su parecido con el fundador de Toy Uncle Charlie Matt Bergen Y se ha convertido en la mascota de la compañía Nos complace el presentarles este muñeco Mr. Charlie de porcelana para celebrar nuestro 25 aniversario Creados artesanalmente uno a uno con cariño y mismo por nuestro personal Este producto de edición limitada es un precio de regalo Esperamos que encuentre su lugar como un querido miembro de su familia Precaución Este producto es extremadamente frágil Evite golpearlo o dejarlo caer Me tiene de los pelos en el mesis ahí Igual ya debería bajar si no me equivoco así que no está en todo el quilombo Perfecto A ver qué pasa si abre la puerta No, 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 no Jajaja Ay, no se va a ir, eh Bueno Ya fue Hay que hacernos hombres No, si no es que ve Otra vez Bueno No, me jodés que morí Bueno Tenemos que volver a retomar, no te puedo creer Primer F que tenemos en la serie Pensé que no me iba a matar, eh Todavía no le engancho la mano al sistema de esquive Bueno Vamos de vuelta Ah, ahí está Para Vamos a hacer algo más Ah, pero si voy por acá Claro Uh, cierto que son ahí Cierto que son ahí tan así encima Bueno Me da bronca porque lo esquivo, te juro Dejame ser Nemesis Bien, vamos a entrar Bien, vamos a entrar Listo Podríamos esto de vuelta No hay nada más acá para agarrar No Tema que estoy Limitadísimo con la vida Encima por acá no le puedo disparar, ¿no? No, ni ahí No, no le hago ni cosquilla Ah, y encima tenemos una ahí en el piso Abrime la puerta No Bien, 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 bien Ah, y entraste hijo de puta Bien, bien Métete, métete, métete Eso fue un pequeño bug Ah, no sé cómo entré Pero entré No importa Joder, me dejó en coma, ¿eh? A ver, esto lo vamos a activar Bien Bien, un granadito Un accesorio Oh, mirá, culata Culata erratica de escopeta, ¿eh? Ya me curo, ¿eh? Perfecto Bien, último gema Perfecto, tenemos más espacio A ver Dejó los nervios de acero, ¿eh? Es en emisor Vamos a guardar Bueno A ver Esto lo vamos a dejar así Por el momento Acá ya agarré todo Ah, mirá, acá tenía uno para destrabar Bien Bien Bien, tengo un cartucho de escopeta Acá creo que no había más nada Bien, tengo un cartucho de escopeta Bien, tengo un cartucho de escopeta Eso sí, Nicolaitc Incluido 어� 씁 Oh, vamos, no de nuevo. O sea que tengo que correr, no tengo nada de vida. Y ya me metió una piña. Vamos a esperarlo ahí para electrocutarlo. No sé. Creo que tengo que escapar por acá, ¿no? Sí. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. No creo que baje, ¿no? No. Carlos, ¿sabes? Carlos. Perdimos comunicación con Carlos. Menos mal que tenemos para guardar acá, ¿sí no? Eh, tengo planta verde. No. Vente conmigo y vos también. Esto lo vamos a... No, ojalá acá. Creo que acá no necesitamos más nada, así que esto... Fue. Listo. Debería guardar, a ver. Ah, perdón. Ah, mira. Mapa de la sacantarilla. Perfecto. Mapa de la zona. Perfecto. Tengo unos nervios. ¿Cómo me corre ese chabón? Oh, ¿qué fue eso? Sonos feos, ¿no? Sonos feos, ¿no? Eh... A ver, ¿qué onda acá? A ver, ¿se puede ir? Creo que no debería haber venido por acá. Bueno. Ah, pero se puede subir. A ver. A ver. A ver. A ver. Allá hay una... Bueno. Allá fue. Ahora después a la vuelta lo reviso. Derecha o izquierda? Izquierda. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso, blu? Guau. Bien, explosivo es, perfecto, tenemos ahí explosivo, para combinar, ¿qué más? Notas del asistente. 4 de marzo, temperatura de 18 grados, pH 6.8, gama sacados del tanque por primera vez, movimiento torpe y lento, potencial de combate bajo. 18 de abril, temperatura del agua 20 grados, pH 6.8, experimentación con hormonas y drogas adicionales, uno de los ajustes dio resultado positivo, aumentando en gran medida su potencial de combate. El espécimen es capaz de moverse con rapidez y puede tragarse a su presa entera. Creo que se refiere al bicho que vamos a matar. 30 de junio, temperatura del agua 22 grados, pH 6.2. Umbrella ha cerrado de manera oficial la investigación de los gama. Hemos conseguido colar algunos especímenes de gran potencial desde el laboratorio antes de que los desecharan. El doctor Logan Carlisle está más que decidido a perfeccionar la línea gama. A ver, 14 de agosto, temperatura del agua 25 grados, pH 5.8. Dos semanas desde el traslado a las cloacas. El aumento de temperatura ha provocado un descenso en la calidad del agua. Pero los especímenes tienen buen aspecto. A pesar de mis dudas, los gamas se aprendieron el mapa del alcantarillado en un tiempo récord y en dos días ya estaban esperando toda la red de túneles de The Raccoon City. Así que se llaman gama los bichos que acabamos de matar. Todos los especímenes nos conocen bien y parecen inofensivos. Pero por si acaso tenemos preparado una señal bastante potente. En caso de que se vuelvan incontrolables. 1 de septiembre, temperatura del agua 23 grados, pH 6.1. Tuvimos suerte de acceder a este sitio sobornando al jefe del sistema de cloacas. Pero se nos está quedando algo pequeño debido al continuo crecimiento de los gamas. Deberíamos empezar a considerar otras opciones. 9 de septiembre, temperatura del agua 21 grados, pH 6.1. Uno de los trabajadores de las alcantarillas encontró el laboratorio pero los gamas lo eliminaron rápidamente. Esto prueba su viabilidad en el combate. Voy a contactar con la rama europea de umbré la mañana. Puede que ahora vean la luz. Recibo de la armería de Kendo. Gracias por comprar el lanzagranadas. Hemos hecho ajustes especiales a este modelo para proporcionarle compatibilidad con una gran variedad de tipo de munición. Para un rendimiento óptimo asegúrese de usar la munición adecuada en cada situación. Tal y como discutimos a la hora de comprarlo. Esto es un modelo modificado. Así que la cámara necesita ser cargada manualmente tras cada disparo. Lleva algo de tiempo. Pero por ello tiene un precio más asequible. Tal y como acordamos. Bueno, acá te da la combinación. No se pueden querer minas. No serán de muchas dudas. Sobre todo si queremos controlar los gamas. Ok. Ah, mirá acá está. Vale. Tenemos el lanzagranadas. Vamos a guardar por las dudas. ¿Esto se podrá? Perdón. Tenemos ahí una pólvora de calidad. Así que... A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Recargar primero esto. Bien. Ahora vamos a dejar esto. Nos vamos a llevar esta pólvora. Vamos a combinar. Ah, no se puede. Muy bien. Perfecto. A ver acá. ¿Tampoco? Vale. Entonces lo dejamos. Y nos llevamos... Las... No, no se si lleva la granada. La dejamos. Listo. Ahí está. Bueno, nos falta explorar el otro túnel. A ver qué onda. No, otro más. No. No. Bien, se murió. Honestamente prefiero más gastar las balas que gastar las balas de escopeta o las de lanza granada No sé por qué presiento que lo voy a tener que usar con nemesis en algún momento Vamos a la derecha a ver qué ando Acá hay más pólvora Genial ¿Está muerto, señor? Sí Notas del empleado de las cloacas Ha vuelto a ocurrir Esa cosa atrapó a Kane esta vez Lo vi todo Se lo tragó entero de pies a cabeza Cuando Bill desapareció hace dos semanas Seguro que no fue por una cosa Por esa cosa La policía dijo que había abandonado la ciudad pero ni hablar No con un niño en camino ¿Pero me escucharon? Pues no Esto es una mierda Putos sapos vomitivos Cuando pienso que me desecho de ellos Aparece otro por las tuberías del drenaje Y olvidate de decírselo a la poli No puedo ni confiar en el departamento de él alcantarillado La próxima vez Que una de esas cosas aparezca Le voy a volar su asquerosa boca Se nota Se terminaron comiendo Ah no Ah no Creo que me encerré Todavía no puedo creer que lo maté En el momento justo Igual Ah bueno Tenía un poco más de lugar Igual tenemos polvo acá para hacer como más granadas Perfecto No hay nada Hola No hay nadie Perfecto Vamos a revisar primero Batería A ver que es esto Una batería para los cierres electrónicos en las cloacas Ah Esto me parece que estaban en las puertas O sea había unas puertas con unas cositas rojas Así que debe ser eso Seguramente Y se me va la escopeta Perfecto Bien Una carta de amor Mis pequeños Ya han pasado tres meses desde que nos escapamos a este lugar juntos No dejo de pensar en ese día en el que todos saliste desde el cascarón Vuestras pequeñas voces me hicieron estremecer como Solo un padre puede comprender Vuestros adorables cuerpillos conteniendo tal poder Y por supuesto vuestro apetito voraz e insaciable Con vosotros alcanzamos el apogeo de la serie Hunter Y aún así van y me ordenan destruiros Argumentan que una serie de vulnerabilidades Os impiden convertiros en armas biológicas Han citado la baja resistencia del calor Y el hecho de que vuestras delicadas mandíbulas están expuestas al alimentaros Y lo llaman defectos Es que no Es que no han oído de los defectos de carácter Son esos mismos defectos los que me hacen amaros tanto Pero le vamos a enseñar Seguiremos trabajando juntos en vuestra evolución Le probaremos a Umbrella que vosotros Mis Hunters Gamma Sois infinitamente superiores Bien Vamos a ver Ah no, no, no creo que me cure el todo Bueno, me cure con esta Ahí está Un poco más de pólvora Tenemos una taquilla ahí Y tenemos Explosivo Ah, no lo puedo mezclar Bueno, espera Acá no tengo más nada que agarrar entonces Creo que ya lo agarré todo Bueno, algo voy a dejar seguramente No, pues la planta si la consumo Ah, no Pero por qué pereciendo No, la dejo Me quedaré sin plantita Pero voy a tratar de tener un poco más de cuidado Para, acá tengo Equipado Eh, ¿y dónde me lo equipa? Ah, ok Para, esto lo voy a agarrar ahora cuando vuelvo Ah, porque necesito hacer la munición especial Para, para combinar Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah 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 ¿Qué? ¿Se fue? Ah, perfecto. Puedo agarrar lo que había dejado. Ahora la pregunta es, ¿dónde me lo equipa? Porque... Bien. Eh... ¿Tiene que agarrarlo yo de allá? No. Espero que no salga más, eh. Ahora sí. A ver... Pólvora... Pólvora de calidad... Ah, con este no me lo deja mezclar tampoco. Bueno, seguimos haciendo la escopeta. Ah, capaz que me lo deja mezclar con este, a ver. Genial. Eh... Acceso rápido... Esto quería poner. Y... Este lo vamos a poner ahora... En realidad debería ser al revés, porque ya estoy acostumbrado a usarlo. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Dale. Ah, genial. Casi de una lo maté. Genial. Eh... Eh... A ver, vamos a abrir por acá. Por acá. Ok, no se puede. Ah, ¿vieron? Esto se ponía acá. Bien, entramos. No hay nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien. Y... Genial. Por acá se abre esto. A ver, tenemos puerta a la derecha y puerta a la izquierda. Vamos por la izquierda primero a ver qué hay. No, vamos por acá. No, 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 no. Eh... Bueno, para antes de bajar voy a abrir acá al tancer. Otro ítem para tener espacio, mira que genial, tenemos un montón de espacio hasta ahora. Un poquito más de pólvora, algo más... Eh, no. Supongo que esto lo puedo volver a agarrar, ¿no? Sí. No sé si haga falta llevarlo, pero lo llevo con las dudas. Esta puerta la abrí para ver qué dice. Seguridad en las alcantarillas. Se ha avistado un individuo desconocido en las áreas de control de las instalaciones. Por ello, hemos sustituido los viejos candados mecánicos e implementado unos protocolos de seguridad. Para abrir los nuevos cierres electrónicos, en serio, una batería especial. Creo que es lo que estoy usando ahora. La cual será distribuida a todos los empleados. Por favor, lleven su batería consigo al desplazarse por las instalaciones. Ah, claro. Yo me tiré por acá hoy. Claro. Ahí está. Había ido todo por esa escalerita y bajé. Bueno, a ver, vamos a abrir acá a ver qué hay. A ver si es un silencio. Vamos a ir al desplazarse de pronto a que vuelvas a volver. Bien. Perfecto. Vamos. Subimos nada más, tranquilo. Noooo. Me está jodiendo. Perfecto ¿Y ahora? ¿Vale que entra por acá? Ah, pará, acá hay un coso Vamos a agarrar esto ¿Por qué algo me dice que acaba de tener que pelear con él? Me parece que me va a equipar hasta las manos, eh Sí, 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 espera Tenemos granadas explosivas Creo que no tengo muchas balas, tengo... O sea, balas no tengo... Trece nada más de pistola Y tengo nada más que... Trece escopeta Voy a llevar el spray por las dudas Armado hasta los dientes Y ahora sí A guardar Bien, chicos Dejo la mejor parte Hasta acá Y lo vamos a estar continuando en un próximo video Así que... Como dije, chicos, siempre Dejar un buen like, suscribirse si les gusta el contenido Y bueno... Los vemos en un próximo video Chau 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 chau